C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Estamos de vuelta en C.N.C. Noticias, emisión matinal, madrugándole a la información en este miércoles 30 de noviembre de 2016. Ahora le damos la bienvenida a María Fernanda Pantoja, ella es la jefe de comunicaciones de la alcaldía de Río Frío. Trae un mensaje muy importante de parte del alcalde del municipio de Pía, Francisco Javier Álvarez Pulgarín. Y también algo emotivo. María Fernanda, bienvenida. Claro que sí. Muy buenos días, John Alex. Muy buenos días a todo el equipo de trabajo de C.N.C. Noticias y Teluro Producciones. Efectivamente, hoy vengo en nombre del alcalde Pía, Francisco Javier Álvarez Pulgarín, alcalde del municipio de Río Frío, quien hoy cumple 78 días de estar privado de su libertad, pues en condiciones intramurales, en los últimos días ha escrito con su puño y letra una carta dirigida a todo el pueblo río friense. Antes de que procedamos a leer la carta, porque vamos a desplegar como tal, este es el material, yo quiero que enfoquemos un poco esta carta que escribe él y que al final él firma con su nombre, escribe con cariño y dice desde la prisión. En minutos estaremos leyendo detalladamente esta carta, pero yo quiero que me cuente, María Fernanda, cómo ha sido todo el proceso, cómo viene siendo llevar esta situación a cuestas, saber que el municipio, aunque no cuenta con su alcalde de manera física, pues sigue gobernando desde la prisión. Bueno, hace aproximadamente 70 días se designó a la alcaldesa, que también cumplía funciones de Secretaría de Gobierno, ella es la doctora Gladys Patricia Cruz Ortiz, es quien viene desempeñando, digamos, como liderando todo este barrio. La alcaldesa encargada. Sí, señor. Entonces, el proceso ha sido difícil, pues pocas veces se ve marchar en las calles de Río Frío tanta gente, como ocurrió el 26 de septiembre, en el cual el pueblo se manifestó, se expresó, bajaron familias enteras de la zona rural para exigir, digamos, para pedir la libertad del alcalde. Entonces, el proceso ha sido un poco difícil para todos, para el pueblo, para su familia y pues para él, obviamente. Yo aclaro, no estamos desconociendo el papel de la secretaria de Gobierno, que es la alcaldesa encargada, solo que tía Francisco Javier Álvarez Pulgarín, pues sigue siendo el alcalde. Y a eso nos referimos cuando decimos que no está de manera física. Hemos visto todas estas manifestaciones en muestra de apoyo, pero él también ha hecho un llamado a la tolerancia, a la tranquilidad, siempre a permanecer en calma y a demostrar que con ese tipo de respeto, pues se puede hacer mucho más por este proceso. Claro que sí, él siempre ha creído en la justicia y espera que todo este proceso judicial se esclarezca de la mejor manera. También, desde un principio, ha realizado un llamado a la comunidad, a la calma, a la tolerancia. ¿Hasta el momento han tenido algún avance en cuanto al caso? No tengo información al respecto. Ya en su debido momento, los jurídicos, abogados, encargados del tema del alcalde, pues se dirigirán a los medios. Esta es entonces la carta al pueblo de Río Frío, de esta manera la titula PIA. Así lo conocemos todos los periodistas y la mayoría de personas en su pueblo también es PIA. María Fernández, yo quiero que usted proceda a leer un poco de esta carta. Claro que sí. Río Frío, noviembre de 2016. Entre comillas, solo falta que me asesinen. Queridos río frienses, en los ocho meses que llevaba gerenciando nuestro municipio, tuvimos la oportunidad de recuperar las vías rurales a través de las mingas comunitarias de la mano con ustedes, la empresa privada, líderes, juntas de acción comunal, campesinos, mujeres cabeza de hogar y todas las fuerzas vivas. La rehabilitación de las vías terciarias es muy importante para los campesinos, estudiantes, turistas y habitantes de la región, por consiguiente para el desarrollo. Porque siempre lo he dicho, sin campo no hay ciudad. Y me la he jugado sin reparo por darles prioridad en nuestro gobierno. 19 fueron los jóvenes, entre comillas, enfermitos, perdidos en el bazuco, que nos llevamos a un centro de rehabilitación, ganándole la guerra al microtráfico, disminuyendo los índices de muertes violentas, robos, riñas, violencia intrafamiliar, recuperando el tejido social en la cabecera municipal. Así lo reconoció la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones en los consejos de seguridad. De esta manera, le entregamos a Río Frío un mejor bienestar y paz en nuestro territorio. Con nuestro trabajo, con nuestro equipo de trabajo, llegamos a cada rincón de Río Frío. Gracias a las jornadas descentralizadas, atendimos desde la Zulia, Fenicia, Salónica, Portugal de Piedras y sus veredas. Escuchamos cara a cara al campesinado, ahorrándoles dinero y tiempo para acceder a los servicios de la Administración Municipal. Al inicio de este gobierno, se realizaron reformas estructurales para mejorar un renglón de la economía y contribuir al comercio local. Los empleados de la Alcaldía, Hospital Kennedy y el Ingenio Carmelita, reciben su salario en Río Frío. Ganamos la batalla en Bogotá ante el Ministerio de Hacienda para recuperar importantes recursos de educación que congelaron el año pasado a causa de una sanción por negligencia de la anterior Administración. El monto de los recursos que ahora recibe el municipio es de 274 millones de pesos. Según resolución número 1154 del 25 de abril de 2016, este dinero, que son anuales, son invertidos en transporte y alimentación escolar. Pero hay personas que no quedaron contentas con robarnos las elecciones en el año 2011, sino que hoy me envían a la cárcel porque no han aceptado y entendido que perdieron el poder en Franca Lit. Han sacado todo el arsenal político, económico y maquiavélico para tratar de tumbar lo que hace 15 años veníamos luchando. Ser alcalde del pueblo que me vio crecer y surgir. Solo falta que me asesinen. Con cariño, Pía Francisco Javier Álvarez, desde la prisión. Bueno, una sentida carta, unas sentidas palabras, donde además de entregar un balance detallado de lo que ha sido su gestión en estos meses, en este primer año de gobierno, pues también se refiere al pueblo y a las personas que, según él, pues son las responsables de que hoy esté pagando o esté bajo una detención en un establecimiento penitenciario. María Fernández, cuando usted lee esto, cuando tuvo la oportunidad por primera vez de conocer el texto, ¿qué sintió? Sentí que nuestro primer mandatario de Río Frío nos recordó lo que en tan poco tiempo, en menos de ocho meses, logró realizar. Aquellas acciones de impacto social, como fue disminuir sustancialmente el microtráfico en Río Frío, de acabar con la olla, como se conoce comúnmente, de volver a lo que antes se hacía y recuperar las vías terciarias. Río Frío cuenta con un 79% de zona rural y decirle a los campesinos, en este nuevo gobierno, hoy sus vías están en un mejor estado para que saquen sus productos agrícolas, para que los niños puedan ir a estudiar, para que las amas de casa tengan un mejor tránsito, todos sus vehículos, esto es aportarle al cambio social. Decirle a todo el cuerpo estudiantil de Río Frío que hemos gestionado más de 274 millones de pesos que no estaban, que nos habían congelado a causa de una sanción administrativa y que los recuperamos ante el Ministerio de Hacienda, eso también es forjar el cambio social. Entonces, primero sentí un gran orgullo, porque somos el equipo de trabajo de él que hemos venido laborando y construyendo todo este tema para el beneficio de las y los riofrienses. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él de manera muy cercana? No. ¿Ha sido imposible? Ha sido muy difícil, si no, no sea posible porque está privado de su libertad. Bueno, María Fernanda, yo quiero ya para culminar que usted le envíe un mensaje a todos los riofrienses, un mensaje de esperanza y a través de esta carta, que es el mensaje directo de Pía Francisco Avera Álvarez, pues si usted interprete también uno a título personal, el que cree usted también les diría. Seguimos trabajando, la alcaldía no ha parado, seguimos trabajando por y para ustedes. El alcalde Pía Francisco es un fiel crededor de la justicia colombiana y tarde que temprano saldrá a la luz todo lo que tenga que salir. Entonces, esperamos próximas y muy buenas noticias para el pueblo riofriense y volver a tener a nuestro alcalde en su despacho. Y mientras tanto, como dice su eslogan, ahora somos más forjando un cambio social. María Fernanda, muchas gracias por habernos acompañado por madrugada en la información. A usted, mil y mil gracias, a todo el equipo de Teluro Producciones de CNC que incondicionalmente nos abren los micrófonos, las cámaras para llegarle a todo el pueblo riofriense y del centro y norte del Valle. Sí, señora, es María Fernanda Pantoja, jefe de comunicaciones de la alcaldía de Río Frío. Ya escucharon ustedes esa carta. Yo me voy a despedir entonces con esta imagen. Hasta este momento llega nuestra emisión matinal del 30 de noviembre de 2016. Recuerde que estos hechos tendrán ampliación en nuestra emisión de la una de la tarde. Recuerde que la transmisión también puede seguirla a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com Mañana en punto de las 6.30 le daremos a conocer lo que es noticia en el Valle del Cauca a través del canal CNC Tula. ¡Feliz día! CNC Noticias 6 y 30 de la mañana a primera edición.